Hola a todos, hoy nos sumergimos en el fascinante trayectoria del actor Choi Guzik, cuyo talento ha dejado una huella imborrable en la pantalla, desde sus humildes inicios hasta la consagración en la industria. Veremos los altibajos de su carrera, los desafíos que enfrentó y cómo la dedicación y habilidad lo han convertido en una figura destacada. Choi Guzik no solo es un rostro conocido, sino un artista cuya versatilidad ha conquistado tanto el cine como la televisión. Choi Guzik nació el 26 de marzo de 1990 en Segúl, Corea del Sur, y comenzó su carrera a sus 20 años con su pequeña participación en 2010 en la serie de MBC de 60 episodios llamado Don G, apareciendo en el episodio 51. Es así que al año siguiente, en 2010, se une el pequeño cortometraje de drama y romance de casi 20 minutos llamado Estudio Solo. Esta pequeña obra fue nominada a varios premios. Choi Guzik, entusiasmado, inició su camino por la actuación con mucha fuerza, obteniendo un papel en la serie histórica de MBC El Dúo, dando vida al joven personaje del actor Lee Sang-yoon. Más tarde se une a la serie familiar de SBS llamado Vive con Estilo, formando parte del elenco principal. Aunque la serie no fue destacado, el actor siguió buscando papeles que lo lleven al estrellato. Es así que en ese mismo año aterriza en la serie Árbol con Raíces Profundas, incluyendo el premio Daizan por ser el mejor drama, pero la actuación de Choi Guzik no fue destacado. Después de unos meses, se lanza su miniserie de 10 episodios llamado Ti, con el cual su nombre empezaría a sonar en todo Corea. La serie fue ganador del gran premio Daizan, y el estilo actoral de Choi Guzik fue elogiado tanto por los críticos como por el público, dando así el pase a la serie para una segunda temporada que llegó en 2013. Choi Guzik, muy emocionado por su éxito, decide seguir trabajando duro. Y es así que la compañía de SBS se interesa por sus dotes actorales, y le ofrece el papel en la serie El Príncipe de la Azotea. Aunque su papel no fue del personaje principal, su actuación fue muy elogiada y su nombre traspasó fronteras. Haber aceptado este papel fue una de sus mejores decisiones. Y así que en tan solo dos años, Choi Guzik estaba dispuesto a enfrentar nuevos desafíos y aprender de cada experiencia, preparándose para los éxitos que le esperaban en el futuro. Y a finales de 2012, se une a la serie de comedia familiar de 120 episodios llamado Familia, dando vida al joven estudiante Gubón. Como fue un personaje secundario, su nombre quedó en el olvido fácilmente. Al año siguiente, en 2013, hizo su aparición especial en los capítulos 10 y 13 de la serie Quien Eres, dando vida a un joven hacker. También se unió como personaje secundario en la exitosa cinta Stick Ridley Gridley, dando vida a un joven estudiante coreano. Y a finales de 2013, también se unió a la miniserie de comedia romántica de 5 episodios llamado Día Extraño, en el cual da vida a un joven escritor de 1928 que viaja al futuro. Aunque 2013 fue un año muy bajo para el actor, no se dio por vencido, y siguió buscando un proyecto donde pueda sobresalir su buen desempeño actoral. Es así que en 2014 hizo una breve participación en el capítulo 4 de la serie Están Todos Rodeados, dando vida a un secuestrador. Y también formó parte del elenco secundario de la exitosa serie Destinado a Marte, dando vida al hermanastro de Aligún. También en ese mismo año se une el elenco secundario del drama de MBC Orgullo y Perficio, dando vida al jefe del equipo de fiscalía de Injio. Hasta este punto el nombre del actor poco a poco decaía por los personajes que interpretaba, ya que la mayoría de alguna manera eran villanos. A finales de 2014 se lanza su película Librame, donde interpreta al personaje principal, una película dramática que explora temas profundos como la búsqueda de identidad y la lucha contra las adversidades. Aunque la cinta no alcanzó un éxito comercial masivo, la actuación de Choigu Sik fue elogiado por la crítica, y fue merecedor del premio del Mejor Actor Nuevo, marcando un hito en su carrera al demostrar su capacidad para asumir roles desafiantes. En el mismo año, Choigu Sik participó en Big Match, una película de acción y thriller, dando vida al joven ayudante de Ace, que a pesar de no destacar enormemente, le permitió expandir su filmografía actoral. Estos años de desafío y aprendizaje fueron fundamentales para la evolución de Choigu Sik como actor. En lugar de replegarse ante proyectos menos destacados, utilizó cada oportunidad para mejorar y perfeccionar su técnica actoral. Su determinación para enfrentar la adversidad en momentos críticos, demostró ser una estrategia efectiva para construir una base sólida en la industria. Es así que en 2015 vuelve con fuerza, obteniendo su primer papel protagónico en la serie de romance juvenil basada en un webtoon llamado El Amor del Jogo, interpretando a un chico romántico e inocente que nunca ha tenido citas, junto a la actriz Wei. Aunque la serie no fue un éxito, fue muy importante para el actor por ser su primer drama como actor principal. Y en ese mismo año participó en un miniserie romántico de dos episodios llamado Mi Fantástico General, el cual fue distribuido por SBS, el cual fácilmente quedó en el olvido. Choigu Sik en 2016 centra más sus proyectos en películas, siendo la primera de ellas, Tu Nombre es Rosa, una película basada en hechos reales. La cinta tuvo varias dificultades en el proceso de producción, por lo que fue lanzado a su estreno todavía en 2019. Aunque no fue un éxito de taquilla, el actor una vez más solo ganó experiencia. Su siguiente proyecto de 2016 fue una película china llamado En la Habitación, una cinta con escenas para mayores, y protagonizada por actores de diferentes países como China, Japón, Tailandia, Corea y Malasia. La cinta fue un completo fracaso y fue duramente criticado. Choigu Sik decepcionado siguió con sus proyectos. Es así que la siguiente sería la cinta que cambia la vida del actor por completo, de ser conocido solo en Corea a ser una estrella internacional. Y estoy hablando de la exitosa película Tren a Busan, donde Choigu Sik interpreta el papel de un jugador de béisbol, que lucha desesperadamente contra los zombies sedientos de sangre. Este thriller de zombies repleto de grandes estrellas como Gong Yoo, Ma Dong Suk y Jung Jo Mi, se convirtió en un fenómeno internacional, y consolidó la posición de Choigu Sik en la escena cinematográfica surcoreana, y atrajo la atención internacional hacia su talento actoral. La película se convirtió en la más taquillera en la historia de Corea, recaudando casi 100 millones de dólares, y por supuesto no faltaron los premios tanto para la película como también para el elenco. Choigu Sik pasó de ser un actor simple a tomar papeles protagónicos, tanto las cadenas como los productores vieron su gran talento, y es así que el año siguiente en 2017 se une como protagonista principal al drama El Chico de Alado, dando vida a Park Geontai, un joven que se ve obligado a vivir con un compañero en la misma habitación. Los primeros episodios de la serie fueron destacados, pero a medida que avanzaba se convirtió en uno más de la comedia coreana, y la actuación de Choigu Sik no fue destacado. También en ese año obtiene un papel secundario en la película Okia, una ascienda que fue producida en colaboración entre Netflix y la productora de Brad Pitt, con un presupuesto de 50 millones de dólares. La película fue muy exitosa, y su pequeño papel de Choigu Sik fortaleció su posición en la pantalla grande. Más tarde en ese mismo año realizó su aparición especial en la exitosa serie de comedia romántica Fifo My Why. El actor fue invitado por la productora Pan Entertainment. Aunque su papel fue secundario, su actuación fue considerada sólida, y contribuyó al atractivo general del elenco, logrando destacarse a su actuación. Y a finales de 2017, según el elenco de la serie El Paquete, aunque la serie tenía altas expectativas de éxito, fue un completo fracaso. A pesar de que gran parte del drama fue grabado en Francia y los altos costos de producción, estos esfuerzos no dieron fruto, obteniendo solo el 1.8% de audiencia. Este fue su caída del actor, y decidió centrar su carrera actoral en la pantalla grande. Es así que decide buscar solo popeles en películas, ignorando algunas ofertas de series. Es así que en 2018, su primera cinta donde participa como personaje secundario, sería Sueño Dorado. Una película basada en una novela japonés de 2007, escrita por Kotaro Isaka. Aunque la cinta no fue un éxito, para Choigu Sik compartir pantalla con un elenco destacado fue suficiente. En 2018 también se lanza la cinta histórico La Princesa y la Casamentera, una película que fue producida en 2015, pero que debido a problemas de producción todavía fue lanzada en 2018. Aunque la película no fue un éxito, le permitió a Choigu Sik mostrar su habilidad para el humor en un contexto diferente. En este año también se lanza la película La Bruja Parte 1 La Subversión, cinta de ciencia ficción donde Choigu Sik interpreta el papel de un joven villano hermitable, contribuyendo a la narrativa de suspenso y giros inesperados. La cinta producida y distribuida por Warner Bros. fue muy exitosa, dando paso a la segunda parte que llegó en 2022. Aunque Choigu Sik ya no participó, igualmente esta secuela fue muy exitosa. También en este año llegó otra de sus producciones llamado Monstro, una película de acción con criaturas ambientadas en la era Yuseung, que tiene una premisa llena de suspenso y entretenida, el cual fue arruinada por una trama predecible, y aún así la película ganó el premio fantástico por sus impresionantes efectos especiales, y Choigu Sik demostró a la audiencia una vez más su capacidad para adaptarse a diferentes géneros cinematográficos. En 2019 volvió al cine con su papel principal en la exitosa película Parásito, cinta coreano con más de 200 premios en diferentes ámbitos. La película marcó un hito en la carrera de Choigu Sik y en la historia del cine surcoreano. La cinta dirigida por Bong Joon-ho ganó la palma de oro en el Festival de Cannes y cuatro premios de la Academia, incluido el premio a la mejor película. Choigu Sik interpretó el papel de Kim Ki-gu, un personaje intrincado y multifacético cuyo arco narrativo desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la trama. Su actuación le valió elogios tanto a nivel nacional como internacional, estableciéndolo como un actor de renombre, y fue merecedor del premio del mejor actor de película. Rompeó el récord como la película coreana con más distribución a nivel mundial. A finales de 2019, por invitación de su amigo Park Seo-yoon, hace su aparición especial como el padre Choi en la película de acción y terror Furia Divina. En cuestiones de taquilla la película fue un fracaso total, y no pudo recuperar su presupuesto inicial, convirtiéndose en una pérdida total. En 2020, el actor volvió con la película Tiempo de Casa, distribuido por Netflix. La cinta sigue a cuatro amigos que se ven envueltos en un juego peligroso después de robar un lugar equivocado. La actuación de Choigu Sik fue aclamada por su capacidad para transmitir las complejidades emocionales de su personaje en un entorno de alta tensión. Y después de casi cuatro años lejos de las series, en 2021 la nueva productora de Webtoons Studio N, llama a Choigu Sik para llevar a pantalla su primera serie basada en un webtoon llamado Aquel Año Nuestro. El actor muy emocionado por este proyecto acepta y vuelve a la pantalla pequeña junto a la actriz Kim Dami, con quien ya había trabajado antes en la película de 2017 La Bruja Parte 1 La Subversión. La serie no fue un éxito en Corea, pero sí fue un éxito en El Extranjero el cual fue distribuido por Netflix. La dinámica de ambos actores fue destacado, recibiendo el premio de la mejor pareja en los premios de SBS. La actuación de Choigu Sik fue ampliamente elogiado. Después de su breve descanso por la pandemia, en 2022 volvió a la pantalla grande con la película El Linaje del Policía, donde Choigu Sik da vida al personaje llamado Choi Min-Yai, un oficial de policía honesto y encubierto. Aunque la cinta no fue un éxito, su actuación mostró una imagen más madura del actor. En este 2024 lo veremos en dos proyectos. La primera, que es una serie original de Netflix basada en un webtoon llamado La Paradoja del Asesino, donde interpreta a Lita a un joven estudiante universitario, que mata accidentalmente a un asesino en serie y decide convertirse en asesino para acabar con todas las personas malvadas. La serie llegó a las pantallas el 9 de febrero. Y la segunda es una película llamada Wonderla, una cinta de ciencia ficción ambientada en un mundo virtual donde las personas ven lo que desean ver. Esta película reúne a grandes estrellas como Parvoboon, Su-Shi, Jung-Yomi y Gong-Yu. Por ahora aún no hay una fecha exacta de su estreno. Choigu Sik continúa prosperando tanto en series como películas, consolidando su posición como una de las estrellas más destacadas en el entretenimiento surcoreano. Cada serie y película no solo resalta su habilidad actoral, sino también su capacidad para elegir proyectos diversos que nos van cautivando a cada uno de nosotros. Me gustaría terminar este video dando mi propio top de producciones de Choigu Sik, la que tienes que ver si o si. Puesto 5, El Príncipe de la Azotea. En este drama histórico y de fantasía, Choigu Sik interpreta el papel de Do Chi-San. Junto a un grupo de realeza de Yu-Seun se adentra en la búsqueda de la princesa heredera, siendo transportados a 300 años al futuro, a la moderna ciudad de Seúl. Puesto 4 es para la película Líbrame. Aquí interpreta el papel de Jung-Yai, un joven de 17 años que sufre muchos maltratos por parte de su padre y la sociedad que le da la espalda cuando más lo necesita. Puesto 3, Tiempo de Casa. Una película de suspenso donde interpreta el papel de Ki-Hong. Junto a un grupo de amigos deciden robar la casa de apuestas, sin imaginar las consecuencias. Puesto 2 es para la serie Aquel Año Nuestro. Donde Choigu Sik asume el papel de Choi-Yun, un hombre de 29 años que es un ilustrador de edificios de espíritu libre, que durante sus últimos años de la escuela secundaria fue el último de su clase. Y el puesto número 1 se lleva la película Parásito. Aquí interpreta el papel de Kim Ki-Woo, un joven inteligente junto a su familia se involucra en la vida y en su hogar de una familia adinerada. Esto fue la filmografía de series y películas de Choigu Sik. Si te gustó no olvides darle una manito arriba y comenta cuál de sus producciones te encantó más. Suscríbete al canal para estar pendiente de más videos como este. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!